Gracias a ti, ¿cómo está mal? Gracias, increíble. Es todo así. Y sé si... No hay hoy shock, pero el tiempo solo ya pasábamos los dos. Paso de repetirme de lo que es yo. De mi vida después de todo desapareció. Quiero que sea mi vida, pero que lo dios perfecto a mi vida. Con las dos veces real, más te distinto, no te disteque. Y llegaste a mi vida, solo pienso que... De los dientes, de los demás son errores. Unida y hace intenso, para amar a alguien, no tratar de ser más fuerte. De los traeros en el pasado, baby, déjame enseñarte que se siente. Unida y hace intenso, para amar a alguien, no tratar de ser más fuerte. De los traeros en el pasado, baby, déjame enseñarte que se siente. Deja que el tiempo cubren las heridas, amor, y verás que yo. Siendo lo mismo por ti, solo quiero que sea fudo y no tengas más miedo. Deja que el tiempo cubren las heridas, amor, y verás que yo. Deja que el tiempo cubren las heridas, amor, y verás que yo. Dejo que el tiempo cubren las heridas, amor, y verás que yo. En el tiempo cubren las heridas, amor, y veas que yo siento lo mismo por ti, yo no quiero que seamos dos y no tengas más miedo. En el tiempo cubren las heridas, amor, y veas que yo siento lo mismo por ti, yo no quiero que seamos dos y no tengas más miedo. No, 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 no más miedo ahora, no, 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 no más miedo ahora, no, no, no más miedo ahora, no, 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 no más miedo ahora. Siempre cuando tengamos en cuenta, el amor nunca aparenta Espero que entiendan a verla que verla, es como vivir y sentir toda la vida Siempre cuando tengamos en cuenta, el amor nunca aparenta Espero que entiendan a verla que verla, es como vivir y sentir toda la vida